El terreno tiene alrededor de 70.000 metros cuadrados. Nosotros estamos entregando ahora una primera etapa del complejo que es de tres campos de paso natural. La idea inicial, el objetivo que tenemos es entregar los dos primeros campos para la pretemporada del club que debería comenzar a fines de diciembre. De ahí a la segunda etapa viene con un campo sintético que es otro tema porque la inversión para un campo sintético del mejor nivel es más o menos parecido a lo que estamos haciendo con los tres primeros campos. Y al final la idea es, nosotros tenemos un objetivo de hacer siete campos. Estamos viendo que el terreno, a ver qué facilidades nos da para terminar metiendo eso de todas maneras, pero como te digo, la primera etapa son tres campos naturales. Si bien es cierto, la primera etapa está planteada exclusivamente para entrenamientos del primer equipo y de la reserva, porque tener tu propio centro alto rendimiento solamente te permite entrenar sin tener que moverte de un lado al otro como tenemos que hacer hoy, sino que te permite mantener las canchas al nivel que tú quieres tenerlas para mantenimiento. Hoy día, si nosotros compartimos campos con otros equipos o con torneos, por ejemplo, en la Viena, los campos no están al nivel que nosotros necesitamos que estén para poder competir al más alto nivel. Entonces, en una segunda fase de entrega del centro alto rendimiento, cuando ya, por ejemplo, tenemos un campo sintético a nivel FIFA o tienes algún campo más, nosotros, por supuesto, que vamos a integrar a menores, a femeninos, acá también. La idea ahí que tenemos es, hay un plan de movilización que vamos a hacer para ayudar a todos nuestros deportistas para que puedan llegar acá. No es que los vamos a dejar y vamos a mudarnos simplemente y van a quedar ahí, porque el proyecto es integral. Lo que nosotros queremos es no solamente mudarnos, sino que nuestros deportistas tengan las facilidades para llegar acá y estate seguro que el plan está previsto.